Sur de Moringa Que floreces en mis sienes Que abres en mi frente Das tu perfume Desde el centro mismo De mi corazón Imantado Por tu gracia Flor de Moringa Flor de Moringa Estallan tus esencias En mi pecho En el trono de poder De mi entrecimiento En el punto magnético Y divino De mi ser abierto en loto Flor de Moringa Flor de Moringa Flor de Moringa El cerfiro de la tarde Me lleva con ellas A mundos de magia A dimensiones adyacentes Me lleva con los corredores Del viento Flor de Moringa Flor de Moringa Una becha de besos blancos Pétalos de inocencia profunda Sabidura Sabidura y magia Nibia Sabidura y magia Nibia Sabidura y magia Blanca como el trono del glacial Flor de Moringa Soy el mago arbolario Soy el hombre medicinal Manejo la ayahuasca y la guayusa Por tus sabias virtudes yo recreo Recuerdo y regenero Los saberes ancestrales En la flor de la Moringa De la Moringa Si soy herido por su aroma Solo inhalo sanación Es intacta como la quiero Es pura y virtuosa como la deseo Inhalo Y soplo Y soplo La realeza De su poder espiritual Como la cultivo Si eres líquida Como una muerta Frente a su fuego victorioso Volverás a ser como eras Ardiendo con todas tus llamas Las llamas De la hermosura original Abrazadora Blanca como la luz Blanca como la luz En un sistema De pulcritud medicinal Blanca como la luz Blanca como la luz Blanca como la luz En un sistema Blanca como la luz Blanca como la luz Blanca como la luz Blanca como la luz Blanca como la luz